En esta misma Asamblea General, en el año 2001, nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, dijo, cito, venimos pues sin temores, con mucha buena fe, con mucho optimismo en la vida, en la hermandad, en la unión y en la posibilidad suprema que tenemos hoy los dirigentes de los países del planeta de buscar y construir verdaderas soluciones a los problemas reales para buscar la justicia y la paz. Nosotros desde Venezuela creemos que hay que revisar el mundo por completo, con una gran lupa, decía el comandante Chávez, una poderosísima lupa, porque el mundo ha venido muy mal, el mundo ha venido dando tumbos de errores en errores. Era un llamado que hacía el comandante Chávez en ese año 2001 para tomar sentido de realidad en la refundación de la Organización de Naciones Unidas. Y llegamos al 2020 insistiendo en esta necesidad de renovación de los paradigmas. Venezuela reconoce que la Organización de Naciones Unidas en estos 75 años ha dado grandes aportes a la humanidad. Sin embargo, demandamos más voluntad y esfuerzo para preservar los logros, para avanzar en nuevos objetivos. Insistimos en la necesidad de fortalecer la cooperación sur-sur y crear mecanismos alternativos de financiamiento y apoyo técnico que respalden las iniciativas y las prioridades definidas por nuestros pueblos para alcanzar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. En una tarea puntual, impostergable y cada día cuenta, el sur también piensa, el sur también importa, el sur también existe, como diría el poeta Benedetti desde su centenaria presencia. Gracias. 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 Gracias.